Vamos a asegurarnos de que hayan venido todos. ¿Están los alérgicos? Sabemos que esto no hay flor de un día. Ah, ya por Dios. ¿Y los que están en la flor de la vida? Estamos. Y somos mayores, pero no idiotas. ¿Estamos todos? Estamos todos y todas. Por eso somos la televisión más vista en nuestro país. Antena 3, la tele abierta.